Música No pierdo el norte ni la serenidad, sigo diciendo lo mismo desde el primer día. No mire que me dijo que esto iba a ser fácil, yo sabía donde iba. Cuando uno va a una situación así ya sabe dónde va, esto no es un jardín de flores. Esto es una plaza dura, una situación complicada, en unas circunstancias complicadas y a mí nadie me dijo que esto iba a ser fácil. Hace poco estaba ahí diciendo que si éramos el segundo equipo máximo goleador, que si la historia, y somos los mismos. Esto es el fútbol. El fútbol, lo que viene es lo que se baila. La música que se pone, que ponen es la que hay que bailar. Ahora toca sufrir, pues sufriremos. Sufriremos y sufriremos juntos y lo único que tenemos que tener claro es nuestra identidad como equipo. Y nuestra identidad como equipo es trabajar y morder. Trabajar y morder, perseverar y no decaer. Remedios para superar situaciones complicadas. La sociedad deportiva Huesca y el Real Zaragoza se cruzan en el derbi aragonés de la Liga 1-2-3. Ante una cita como esta, los capitanes de ambas entidades representan mejor que nadie la esencia del fútbol aragonés. El Real Zaragoza, el club que me hizo debutar en primera división y que por supuesto para mí también ha sido muy importante en muchos años. He estado también en torno a 10 años en la cantera y en el primer equipo. Para mí es un club importante y ese partido puedes igualarlo un poco en ese sentido de decir, de 9-10 años de tu carrera en un equipo, de 9-10 años en otro. Hombre, ojalá estuviésemos nosotros en primera, pero entiendo que es bueno para la región. Tengo amigos allí, el capitán y me hace ilusión volver a jugar contra él, contra Camacho. Y creo que va a ser un día bonito, que creo que tiene que ser de disfrute, que ojalá ganemos nosotros. Pero yo les deseo lo mejor al Huesca y creo que es bueno para el Zaragoza también que al Huesca le vaya bien. Huesca y Real Zaragoza llegan con la urgencia de los puntos, a una cita donde la victoria no solo repercute en los números. Es más que un partido, es el derbi aragonés. Es el partido de la jornada en la Liga 1-2-3. O tienes fuerza y sigues y sigues, insistes y persistes, o no hay nada que hacer. Y yo en ese sentido lo único que quiero que dan los futbolistas es eso. Porque al final la fuerza la han de tener ellos. Y no verán nunca a su jefe, su encargado, con la cabeza así llorando. Nunca, jamás. No es poner paños calientes. Yo quiero competir contra cualquier equipo, pero nunca nos tenemos que olvidar de quiénes somos y de dónde venimos. Nada más, ¿eh? Nada más. Y contra quién competimos. No hay más. Nada más. ¡Gracias!